...tenía que llegar y llegó. Los Estados Unidos le están advirtiendo a Colombia sobre la extraordinaria producción de coca. ¿Cómo fue esto, Demar? Pues doctor Fernando, desde el día de ayer se encuentra Francia Márquez, Álvaro Leiva en la ONU precisamente para hablar de la participación que tiene la ONU directamente en los asuntos que tienen que ver con la paz en Colombia y prorrogar, por supuesto, la presencia de agentes de la ONU en el país para que hagan veeduría internacional. En medio de los eventos alrededor de precisamente de la presentación del informe trimestral de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que fue a lo que asistieron Francia Márquez y Álvaro Leiva, y por supuesto la embajadora de Colombia ante la ONU, pues sorprendió una declaración que entregó la señora Linda Thomas Greenfield, embajadora de los Estados Unidos, ante las Naciones Unidas. Y fue categórica en lo que dijo respecto de Colombia. Ella ha dicho que los obstáculos de la paz deben ser atendidos con suma urgencia por parte del gobierno colombiano, pero además dijo lo siguiente, abro comillas, la producción de drogas ilícitas sigue avivando la violencia en áreas afectadas por el conflicto. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó niveles récord de cultivos de coca en el año 2021. Seamos claros, todos los actos de violencia, ya sean ataques contra la fuerza pública, comunidades indígenas o afrocolombianas, excombatientes, defensores de derechos humanos o ambientalistas, impiden el progreso y la paz. Lo dijo de esa manera y agregó, deben actuar para combatir la producción ilícita de drogas, reducir la violencia y asegurarse de que los grupos armados ilegales respondan. Esa fue la advertencia y de manera directa lo que le ha dicho a doña Francia Márquez y a Álvaro Leiva, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU. Dicen por ahí popularmente que no se puede buscar el ahogado aguas arriba, hay que buscar los aguas abajo al ahogado y esto es elemental, hay que buscar la causa del asunto. El narcotráfico, el narcotráfico, los Estados Unidos lo están descubriendo y lo están descubriendo con un costo muy alto de mano. Es que la cantidad de muertos por sobredosis aumenta y la cocaína mezclada con el fentanilo es un coctel explosivo. La situación es una vez más. Y Colombia es el gran productor de cocaína y el gran exportador de cocaína. Y no se está haciendo nada por controlarlo porque Petro resolvió que esa es una batalla perdida que para qué librarla. Entonces les dio vía libre y vean las cosas que están pasando con la vía libre. Se encontró en Francia Márquez, doctor Fernando, en esa visita que hace a los Estados Unidos. Se encontró con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y le pidió que pensara una nueva política internacional antidrogas con enfoque de justicia racial y de género. Además de un enfoque de paz total para cerrar las brechas de desigualdad e inequidad. Hay una contradicción. La vicepresidente Francia Márquez no le puede pedir a Antonio Guterres que piense en una política internacional antidrogas. Porque la política que plantea el presidente Petro no es antidrogas. Es de legalización de drogas. Con los resultados que estamos viendo. Con los resultados que estamos viendo. Bueno, que en el sur del meta las FARC están haciendo mensura sobre las fincas para cobrar por cada hectárea. Hay un nuevo impuesto predial en el campo colombiano que lo manejan las FARC. Era lo que faltaba, ¿no? Esta es una noticia, doctor Fernando, que se suma a otro hecho que oculta el gobierno nacional. Y es que mucha atención a los ganaderos, quienes tienen hasta 50 reses, les cobran por cada una de las reses. Se tiene entendido que cobran 50 mil pesos al año por cada res que se tenga. Y si la persona dice o denuncia ante estos sujetos que tiene una cantidad pero resulta que no es cierto. Un ejemplo, dice que tiene 50 pero tiene realmente 80. Pues simple, si se llegan a dar cuenta, pues van y le roban las otras 30 reses para que aprenda a decir la verdad. Y eso ya ha ocurrido en el departamento del meta, en el Caquetá, en el Guaviare. Pero además ahora salen a medir los predios, las fincas y por cada hectárea tienen que pagar una suma de dinero al año. Esa es la paz total. En eso se encuentra el campo colombiano en medio de momentos en que Petro y Francia Márquez dicen que es un hecho y una realidad ver la paz total en Colombia. Y es así como precisamente entonces pretenden hacer sentir lo que llaman la paz total. Pero doctor Fernando, aparte de eso, tenemos que hablar también, por supuesto, de un par de episodios de lo que ocurrió con doña Francia Márquez precisamente allí en los Estados Unidos. Una de las cosas que llamó la atención fuertemente a los asistentes al evento y a quienes seguimos en la transmisión a través de las redes sociales fue una solicitud muy curiosa que hizo el equipo de comunicaciones de la vicepresidente de Colombia. Escuchen ustedes en el momento en que le pidan a los periodistas, por favor, solo preguntas en español. La prensa más organizada en la que todos puedan intervenir, evitar repetir preguntas que ya hayan sido contestadas por la mesa principal, realizar sus preguntas, por favor, y únicamente en español. Y a continuación voy a leer el orden asignado para las preguntas. Entendemos que la señora vicepresidente, igual que el presidente Petro, no habla en inglés y por lo mismo seguramente quisieron cuidar que no les interpretaran o que, no sé, o no entender de pronto una pregunta. Y por eso exigencia en Nueva York era que les hablaran solamente o les hicieran preguntas en español. Con alguna dificultad, alguna persona de seguridad seguramente intentó hacer alguna de las preguntas y donde, entre otras cosas, le consultaron por lo que sabía ella del atentado que se frustró. Ella dice que era para ir a dirigido a ella, pero hubo un enredo en la forma de responderle a la pregunta, al punto que llegó a decir que, bueno, podía ser para ella porque, pues, por esa vía se llega a la casa de su familia, pero que también pudo haber sido para otras personas que transitan por allí. El caso fue que terminó respondiendo a la pregunta de esta manera. ¿Quién está, quién es responsable para el atentado? Ya le da una respuesta, ¿no? Y a socavar sobre lo que ya dije. En relación a Estados Unidos, creo que hemos mantenido una relación bilateral con el respeto de los pueblos, respeto y unidad de cada nación. Dice la vicepresidenta que ella no va a socavar, seguramente quiso utilizar otro verbo, pero bueno, hizo socavar que no tiene nada que ver con lo que quería decir. Y ella había planteado ya que respecto de quiénes pudieran ser los principales o los responsables o los sospechosos de lo que ocurrió, ella prefería guardar silencio, no lanzar juicios, porque debía ser la autoridad competente, o sea, la fiscalía la que determine qué grupo terrorista estaba detrás de ese atentado que le estaban preparando. Pero además, también la vicepresidente, en medio de su intervención, dejó claro que no puede señalar ningún grupo, como se lo exigió Salud Hernández, que le recordaba que en esa zona es donde hay ELN y FARC. Es precisamente los dos grupos con los que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado dialogando, o por lo menos acercándose, para el cese bilateral. Esas son las cosas que vamos escuchando nosotros de la presentación de la vicepresidente en los Estados Unidos. Bueno, empezamos el año con problemas de inseguridad en Bogotá. No han cesado durante estos tres años del gobierno de la alcaldesa Claudia López, quien abiertamente mintió frente a que iba a ser la jefe de policía en Bogotá. Las cifras de inseguridad no disminuyen, hay unas celebraciones que ellos hacen sin sentido, porque la realidad es que los bogotanos, de a pie, en el transporte público, en la esquina, en el barrio, en el carro, en el restaurante, nos sentimos inseguros. Y por eso la ciudad se está apagando temprano. Este año tenemos una persona que fue encontrada muerta dentro de un colchón. Se habla de vendetas. ¿Cuál es la real información que tenemos frente a estos enfrentamientos que tienen las bandas criminales en Bogotá? ¿Cuál es el accionar de la alcaldesa Claudia López? Tres secretarios de seguridad en tres años. Eso habla del caos en la seguridad que tiene la alcaldesa Claudia López y Bogotá. Los hurtos a mano armada siguen siendo una prioridad para los bogotanos. Queremos estar tranquilos, salir a la calle y caminar sin miedo, porque el miedo por la inseguridad nos tiene atrapados a todos los bogotanos. Y también las basuras, esas ventanas rotas, basuras, oscuridad, más roedores, son un clima especial para la delincuencia. Hay muchos puntos en Bogotá. Yo sigo invitando al secretario de seguridad nuevo, a la secretaria de integración social, a la directora del agua EFSI y al secretario de gobierno a que recurra.